El caso es tocarle al toro Las criadillas La bravura de cartón tiene un límite Y la última ha sido pintarle las patas de blanco a este de Alicante El mismo que hace unos años ya sirvió para que un enamorado le dijera a su novia Te quiero, Dori Yo me gustaría la tradición de toda la vida Por eso en Mallorca una legión de taurinos y de miembros del PP Le devolvieron su color negro después de que alguien lo tapizara de gay A mi me mola mucho la bandera gay y el rollo hippie, a mi me encanta Luego apareció Florido para celebrar la primavera En San Fermín un artista le dibujó a su toro un guernica antitaurino Y los ecologistas de Madrid le plantaron una mascarilla para denunciar la contaminación Olvidando que a todo este arte le falta una pieza Porque los toros de Osborne son patrimonio cultural Y su lugar debe estar bien alto, como el de Melilla Para que se vea bien desde Marruecos